¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión nos acompaña Raúl Saucedo, quien es el director del Instituto Chihuahuense del Deporte. Aquí le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días. Pero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Encantado, empezando la semana con todo, así con tiempo y con Puente Libre. ¿Cómo andan el deporte en Chihuahua? Bastante trabajo, ¿no? Bastante trabajo, sí, totalmente. De hecho, el fuerte deporte en México y en Chihuahua empieza desde ahorita. ¿Por qué? Porque como lo han de saber tus televidentes, en el mes de mayo, perdón, en el mes de julio y de agosto tenemos la Olimpiada Internacional, los Juegos Olímpicos, los que vemos cada cuatro años, pues el proceso olímpico se termina antes de estos meses y en todo el país, en todos los estados, estamos empezando con esta Olimpiada Estatal. Empezamos el viernes, tuvimos una inauguración en el Teatro de Cámara en la Ciudad Deportiva y posteriormente actividades toda la semana. También está la Universidad Estatal, en donde la UASH creo que le está yendo muy bien, la UASH de Jota está yendo tecnológicos y muchísimo deporte. Ustedes, si ven muchos jóvenes por las calles, pues bueno, es porque andan todos compitiendo y nosotros encantados de estar organizando y recibiendo a todos estos jóvenes. ¿Cuántos jóvenes son los que ahorita andan participando en la Olimpiada Estatal? Porque también tenemos entendido que Chihuahua va a ser sede de la Olimpiada Nacional. Así es. Actualmente en etapa estatal, son alrededor de 7600 jóvenes. Se dividen en cuatro etapas. Empezamos este fin de semana, luego nos vamos este fin de semana a Ciudad Juárez, regresamos a Chihuahua y posteriormente a Juárez. Quiere decir que son cuatro fines de semana, viernes, sábado y domingo. Se dividen en diferentes disciplinas. Este fin de semana tuvimos tenis de mesa, frontón, boxeo, atletismo, béisbol y bueno, ahí fue uno de los contingentes más grandes, tanto béisbol, voleibol y el atletismo es lo que, los contingentes que más jóvenes traen. En Juárez vamos a tener otras disciplinas. Y lo mencionabas tú, Pedro, vamos a hacerse de la Olimpiada Nacional. Este es nuestro primer filtro como para hacer el selectivo de nuestros jóvenes. Por ejemplo, el día de ayer estuvimos premiando algunas disciplinas, cuando premiamos voleibol, de todos los ganadores, bueno, Chihuahua, Juárez, Casos Grandes, quien haya ganado el oro, pueden reforzar fías en su equipo selectivo en mira a Olimpiada Nacional. Aquí hay algo que destacar. Originalmente era el proceso Olimpiada Estatal, Olimpiada Regional y luego Olimpiada Nacional. Pero al ser sede de Olimpiada Nacional, el anexo técnico de la CONAE nos elimina en esta parte regional. ¿Qué quiere decir esto? Porque nuestros jóvenes que ganaron ya este fin de semana en alguna disciplina van a hacer la selección Chihuahua para competir en Olimpiada Nacional. Ya no tienen que ir a competir ni contra Durango, Aguascalientes, ni contra Zacatecas, que es nuestra zona norte, por así decirlo. Entonces entran directo, entonces ahorita ya se empiezan a preparar para Olimpiada Nacional. Interesante todo esto. ¿Por qué Chihuahua va a ser la sede de la Olimpiada Nacional? Sí, Calanderiza. Haz de cuenta que ustedes han de estar al pendiente, que ya están ahorita viendo, por ejemplo, dónde va a ser el próximo mundial, dónde va a ser la próxima Olimpiada. En 20 años ustedes dicen, ¿por qué nos interesa en 20 años? Y ya están metiendo propuestas. Algo así pasa en México. Chihuahua la solicitó al inicio de este sexenio ser este sede de Olimpiada Nacional. Se autorizó que fuera 2016, el último año de esta administración, y en la cual se autorizó en el 2012, hace cuatro años, se autorizó para ir planeando precisamente la cuestión de infraestructura, para ir planeando la cuestión económica, y sobre todo una calendarización que tiene la CONADE, para ir diciendo, ah, el año que entra toca Guadalajara, el año que entra toca Sonora, y tener un calendario en ese aspecto. Claro que no está exento a que, como existen nuevos directores de la CONADE, puedan cambiar un poco ese rol de juego, lo cual pasó ahora. Originalmente Chihuahua tenía, para recibir a 45 disciplinas, desde un inicio de 2012, se planeó así, después se bajó a 27 disciplinas, la cual ya lo último quedó en 19 disciplinas. ¿Por qué? Hay algunos deportes o algunas disciplinas que no contamos con la infraestructura que piden los anexos técnicos internacionales para una etapa nacional, que lo tiene, por ejemplo, Nuevo León, que lo puede tener, por ejemplo, Jalisco, que lo puede tener Querétaro, y entonces se dividió en esos tres estados. Olimpiada Nacional es Chihuahua, Querétaro y Jalisco, de las cuales nosotros tenemos 19 disciplinas. Tenemos un 44% de las disciplinas que va a ver, somos el estado sede, por así decirlo, las demás son sub-sedes, y a partir de mayo, junio, julio, agosto, empiezan las diferentes disciplinas a desarrollarse así. Nosotros generalmente nos enfocaremos en el mes de julio. Interesante, Rolo. Hablando de la CONADE, ha generado bastante polémica en la ciudadanía, pues este esquema, ¿no?, de que México no puede participar en los costos olímpicos, que sí puede, que no puede, que participan, pero no con los colores de México. Un relajo, y antes de entrar a este esquema, pues me gustaría saber, pues cuántos chihuahuenses realmente están en posibilidades reales de ir a Brasil este verano. Sí, claro, bueno, chihuahuenses quisiéramos que fueran más con posibilidades reales ahorita a febrero del 2016. Claro que puede haber muchas sorpresas, el deporte no es así, pero si tú me preguntas ahorita si ya tenemos deportistas asegurados, todavía no están, porque la más asegura es Tamara Vega, que es una joven también aquí, chihuahuense. Está, por ejemplo, los deportes o los deportistas que estamos acostumbrados a que estén participando, como lo es Vanessa Zamboche. En este caso, Vanessa andaba la semana pasada en Italia, haciendo un proceso calificatorio, para clasificatorio, perdón, para este proceso, después tienen sus cuartos Juegos Olímpicos. Tenemos a Misael Rodríguez, boxeador, tenemos al mismo Horacio Nava también, que se sigue participando, tenemos un joven también promesa en la marcha, que es Julio Salazar, que también él puede calificar. Entonces, son muchos que ahorita pueden estar calificados, clasificados, por así decirlo, pero todavía faltan cuatro o cinco competencias, o llegan, o quizás ya no llegan. Ahorita ellos son los que están clasificados para ir a Juegos Olímpicos, pero de manera oficial aún no para decirlo de esta forma. Tenemos entrenadores también que pueden clasificar para asistir, porque también ser entrenador y asistir a los Juegos Olímpicos dentro de la selección mexicana es un gran logro. Siempre nos enfocamos nomás en los atletas. ¡Bah! Fue Vanessa, fue Horacio, fue Cristian Mejarano, fue Damaris Aguirre, nuestras labias deportivas. Pero bueno, los que están atrás de ellos, muchas veces comprenden un cuerpo técnico de una selección nacional, en el cual la responsabilidad es más grande, porque tienen diez, quince personas, tanto hombres como mujeres, que tienen que trabajar tanto mentalmente, físicamente, metodológicamente con ellos, para que den los resultados que están dando. Entonces, también hay entrenadores que pueden competir, o más bien asistir a los Juegos Olímpicos, como parte de Chihuahua. Esto también sin contar a lo mejor los chihuahuas que podrían ir por el básquetbol, ¿no? También, bueno, esa es otra, el reflejaje del básquetbol que también fue muy, muy polémico en los últimos meses, donde México es sede del Perolímpico, de FIBA América, y luego viene por parte de la FIBA un castigo a México, hasta que ya se le levantó hace tres semanas, México entra en reflejaje, en un grupo muy complicado, hay que ser muy sinceros, pero yo creo que el corazón que vimos de los doce guerreros en el Perolímpico, nos puede dar la afición mexicana, y sobre todo la gente que nos gusta el básquetbol, como los chihuahuenses vamos a estar muy al pendiente, y eso podría ser también, por ejemplo, Jorge Gutiérrez o Elbirito, que si de ser así, pues también pueden ir, algo sería histórico, más de cuarenta años que México no asiste a unos Juegos Olímpicos en básquetbol, entonces sería algo histórico, y con un equipo que tiene muchos chihuahuenses, con mucha calidad, y sobre todo que son los ídolos de los niños también, entonces sería genial para la afición, y sobre todo para el deporte en Chihuahua. Pues interesante todo esto, ya para cerrarlo, Raúl, me gustaría tocar el tema de la deportiva, es un espacio muy importante en materia de deporte, pero desafortunadamente con el aire, causa siempre muchos destrozos, muchas averías, pues quisiéramos hacer algún plan, o algo ahí, una estrategia, pues para evitar las contingentes lo mayor de lo posible. Sí, bueno, hay que partir de algo también, Ciudad Deportiva tiene ya casi 70 años, Árboles que tenemos más de 50 años, árboles que son, que nos han dado muchísima sombra, muchísimo fresco, muchísimo espacio en la deportiva, pero con los aires que hace Chihuahua, con los fríos que hace Chihuahua, con los carros que hace tan extremos, pues eso es normal, lo lógico, que ciertas áreas sufren, como en el caso ahora de los aires, nos tomaron 5 árboles que tienen más de 50 años, con unos troncos impresionantes, y estamos en una estadurita de reforestación, en algunas áreas, yo le pido a los usuarios, cuando ven una franja naranja, que tenemos una malla naranja, para decir no pasar por aquí, porque estamos en proceso de cuidar de esos árboles, porque puede ser peligroso, inclusive en temporada de áreas, que les pueda caer encima, vimos inclusive imágenes, por parte de su portal de tiempo, que caían sobre algunos vehículos de la universidad, que está dentro de la democracia, entonces era impresionante lo que puede ocasionar, entonces que sean precavidos en ese sentido, estamos tomando las medidas pertinentes, hay otros espacios como Deportiva Sur, que los árboles son más jóvenes, y pues ahí no hemos tenido ningún problema, pero sí, en el caso de la Deportiva, con tantos años, pues hay que tener cuidados especiales, y ahora que está empezando a hacer buen clima, pues ahí los esperamos, ayer tuvimos 9 mil personas, el Deportivo ayer domingo, fue una cantidad impresionante de personas, y con mucho gusto estamos para atender. Pues también falta ahí darle una buena remozada a la Deportiva, ¿no? Hay varios espacios ahí que les falta ahí su manita de gato, Sí, y se estamos dando paulativamente, precisamente, también recordarás, pero, que en el pasado mes de agosto, no recuerdo, con la contingencia, también tuvimos problemas, porque nosotros, en el tercero, de más de 70 años, que nos tiraron una barda en el Estadio Olímpico, en el cual nosotros entramos al fondo, para infraestructura de desastres, en la cual aún no llega ese recurso, es por eso que no se ha sanado ahí, pero, sí, faltan algunos espacios, el Estadio Manuel de la Almanza de Béisbol, lo estamos, eh, resembrando ahora en este año, por eso, quizás muchos juegos de béisbol, de esos juegos, se van a ir hacia el Estadio de la Deportiva Sur, porque estamos metiendo en la mano, ahí está gato, precisamente a la Almanza, todo esto para Olimpiada Nacional, porque vienen los mejores deportistas del país, y tienen que ver las mejores condiciones de infraestructura deportiva. ¿Cuánto le van a, le están metiendo ahí a la Almanza, cuánto le van a meter? En cuestión económica, bueno, es variante, pero es la cuestión de resiembra, es la cuestión de remodelación de oficinas también, o el espacio, lo que está abajo de las gradas, se va a manejar también un poco lo que ustedes ven, en donde entrenan los chavos de tiro con arco, se va a construir un espacio especial para tiro con arco, entonces, todo eso se va a remodelar también, y en el área donde está el vivero, tenemos un pequeño vivero ahí, donde tenemos árboles que trasplantamos, eso también se va a remodelar, estamos hablando alrededor de como de unos 5 millones de pesos. Interesante, ¿algo más que vas a agregar, Raúl? No, al contrario, agradecerle a Tiempo y a Puente Libre por el espacio, y bueno, que aproveche que está haciendo buen trismo para hacer deporte. Muchísimas gracias, Raúl. Es una cuenta Raúl Saucedo, director del Instituto Chihuahuense del Deporte, ya lo sabe, síganos en las redes sociales, mi nombre es Pedro Fierro, y somos La Noticia Ya, hasta mañana.